Padres de familia de las y los alumnos que cursan su educación en las instituciones educativas de CONAFE participaron de la primera capacitación que organizó el personal encabezado por el coordinador en la zona media, Víctor Hugo Navaluna, quien informó que además se entregaron apoyos diversos, entre ellos libros de texto para sus bibliotecas, útiles escolares, hasta implementos de limpieza. Tendremos una reunión de capacitación de padres de familia que representan al resto de los habitantes de la comunidad o las comunidades donde tenemos servicios educativos, desde educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y bueno, la capacitación es para involucrarlos en las actividades de aprendizaje de sus hijos y otra de las actividades es aprovechar que vienen a esa capacitación y entregarles materiales, les vamos a dar útiles escolares por alumno, les vamos a dar material de aula, un paquete para cada aula, algunos auxilios didácticos, materiales como títulos de libros para biblioteca y bueno, pues también paquetes de material de limpieza que seguimos trabajando con la prevención de enfermedades como lo es el COVID-19. Sí, todos los apoyos vienen del CONAFE, el Consejo Nacional de Fomento Educativo a nivel nacional, es un apoyo federal que se otorga durante cada ciclo escolar. Durante el evento el presidente municipal como invitado entregó el material de apoyo a los instructores de CONAFE y padres de familia de las diversas comunidades de Río Verde y la Zona Media. Urbiola Román destacó que el apoyo en 2023 es para todas las escuelas. Queremos mejores situaciones de vida, si queremos combatir la delincuencia, si queremos combatir todo lo que nos afecta como sociedad, tenemos que invertirles a las escuelas. Yo les aplaudo, de verdad, toda la intención que tienen ustedes y la dedicación que le dan a sus escuelas, a sus hijos para que aprendan, para que tengamos mejores alumnos, para que tengamos mejores ciudadanos. Navalún añadió que estas capacitaciones buscan que los más de 1.600 alumnos puedan tener apoyo desde afuera de las aulas. Ahorita se les está capacitando sobre todo en la educación comunitaria para el bienestar, que consiste en que se van a involucrar, más de lo que ya se involucran, van a tener elementos, van a tener herramientas para poder trabajar con sus niños, para que el aprendizaje no solamente sea dentro de las aulas, sino fuera de ellas, en sus casas, en cualquier lugar, sea un ambiente de aprendizaje para los niños. Los alumnos tenemos más de 1.600, tenemos más de 1.600 registrados en todos los niveles educativos y nuestra meta es crecer, atender a todos los niños que están en zona rural, que no tengan acceso a la educación, buscar alternativas para que nadie se quede sin estudiar. El coordinador operativo del Consejo Nacional de Fomento Educativo en la Zona Media informó que esta es la primera entrega y capacitación del ciclo escolar 2022-2023. El CONAFE entrega en diferentes periodos del ciclo escolar. El ciclo pasado entregamos en enero, ya casi terminó también el ciclo escolar, y bueno, ahorita hacemos una primera entrega en la que corresponde a este ciclo, por allá en enero-febrero, esperamos hacer una segunda entrega, y pues finalizar con una tercera reunión ya terminando el ciclo escolar. Ahora se va a programar tres reuniones por ciclo escolar, y esperamos estar en condiciones de entregar también distintos apoyos. Durante el evento estuvo presente el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos, el profesor Miguel Ángel Rivera Arellano, además de los instructores y padres de familia que se reunieron en el Polideportivo de Los Ángeles. Para Noticieros KALDRB, Ana Ramos.